Música ¿Cómo estáis? Estoy en Río Han, que es el río que pasaba por toda ciudad de Seúl y he venido aquí para pasear un poco por la noche porque es un domingo y no quiero acabar el día así, sin hacer nada. Entonces he venido aquí para pasear, luego voy a cenar pollo al horno con cervecita y estáis preparados para disfrutar la vista nocturna de Río Han, que hay muchas luces y a mí me encanta. Y luego aquí viene mucha gente de pasear y también para pasar un poco de tiempo con sus amigos y comiendo las cosas y charlando. Hola, ahora estoy en el restaurante de pollo al horno que he paseado bastante y me da la gana de cenar tan tan bien con una cervecita bien fría. Bueno, quizás aquí hace un poco de ruido, pero voy a presentaros cómo comer el pollo. Aquí tenemos el pollo, escucháis el sonido que hace. Es una olla muy típica de Corea que se calienta, entonces con el calor que tiene la olla se hirve. Arroz se está empezando a quemar y eso daría más sabor como la paella del fondo. Y es la salsa de wasabi que pica un poquitín y esto es sal con sésamo. Esto es el nabo que tiene el sabor un poco ácido. Esto es el kimchi típico de Corea. Y ahora la cerveza, podéis usar esto para coger el pollo. Así. La patita. Así. Y luego con un poquitín de esto. Así. Bien quemado. Es muy crocante, eh. Estoy muy bien. Muy bien. Gracias.